Ahora en resumen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Montejano y aquí le presentamos las noticias más destacadas del día. Fueron varias operaciones de adquisición. Todas fueron el día 9 de julio. Próximamente 50. En Celaya, dos millones de pesos fueron robados de la cuenta bancaria del Instituto Municipal de Vivienda. A través de 50 movimientos bancarios, se sustrajeron los recursos destinados a obra pública. El suceso se informó 10 días después de que se cometió el robo millonario. Hasta el momento, no hay culpables. Este lunes, el gobierno federal presentó la lista de los 50 municipios de México con la mayor incidencia delictiva, de enero a mayo del 2021, en la que aparecen seis municipios de Guanajuato, en el tercer lugar León, en el décimo Celaya, en el 20 Irapuato, en el 30 Apaseo del Grande, seguido de Salamanca en el 31 y Yuriria en el lugar 50. A partir de este miércoles comenzará la vacunación para personas de 30 a 39 años en el municipio de León, San Francisco del Rincón y San Felipe. En Celaya, Dolores Hidalgo y Pénjamo, la vacunación para los treintañeros comenzará el jueves. En Celaya se aplicarán 56.000 dosis de AstraZeneca en cuatro puntos de vacunación, que comenzarán a operar desde las ocho de la mañana del jueves 22 de julio. Cuatro puntos establecidos, el CONALEP, que será un punto establecido para atender a trabajadores de empresas únicamente. El tecnológico de Celaya, las antiguas instalaciones de la feria y Celanese. El puente, ubicado en el barrio de San Antonio, no necesita ser reemplazado, por lo que solo tendrá un mantenimiento profundo que tardará tres meses. Un mantenimiento profundo, pero no vamos a tener que sustituir las dosas, no se van a tener que cambiar las piezas fundamentales, digamos. Está en buenas condiciones el puente. En Guanajuato, sí habrá rally. El Campeonato Regional de Rally FIA se celebrará del 13 al 15 de agosto. Se esperan 25 competidores originarios de Norteamérica, Centroamérica, parte de Sudamérica y el Caribe, que correrán en los municipios de Guanajuato, Silao y León. En Acámbaro, como Miguel, de 22 años, fue identificado el policía que fue ejecutado en la colonia Rancho Grande, el domingo, cuando iba camino a su trabajo. Con él suman 35 los agentes asesinados en lo que va del año en Guanajuato.